Así luce ahora la niña de No se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones fue una de las películas más exitosas que ha dirigido y protagonizado el mexicano Eugenio Derbez, con una recaudación de más de 38 millones de dólares, convirtiéndose en la película mexicana más taquillera de la historia. El papel de la hija de Eugenio Derbez fue interpretado por Loreto Peralta, quien saltó a la fama cuando tenía 9 años gracias a esta película. La actriz nació en Estados Unidos, pero su padre es mexicano por lo que ha desarrollado su carrera en ambos países. Loreto sigue manteniendo una buena relación con Eugenio Derbez y su familia, y en algunas fotografías se les puede ver juntos. Aunque se especulaba que harían una segunda parte de No se aceptan devoluciones, el proyecto nunca se concretó. Trabajó como actriz de doblaje en la película Guardianes de Oz en 2015, y posteriormente obtuvo el papel de él en una adaptación de La Sirenita en 2018. En México obtuvo un papel en la película Todas las pecas del mundo, y también tuvo una participación especial en La Casa de las Flores. Recientemente, Loreto Peralta compartió fotografías de su graduación de la preparatoria, y señaló que ya sea lista para ir a la universidad porque para ella la educación es lo más importante. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.